Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, María, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero reírme a ti, como tú, María, como tú. Un día como tú, María, como tú, María, quiero dejarte a ti, quiero dejarte a ti, quiero dejarte a ti, quiero dejarte a ti. Quiero seguirme a ti, quiero seguirme a ti, quiero dejarte a ti, quiero dejarte a ti. Quiero seguirme a él Quiero seguirme a él